Este tema te va a gustar, Dibu. Vamos a platicar y yo te pregunto directamente a ti, Fernando. Oye, a mí de plano, así. De plano, así, un directo. JJ, perdón, no te presenté. JJ está con nosotros. Para tocar este tema con el que seguro te vas a identificar, la pregunta, Fer, es... ¿Qué es? ¿Escuchas más a tu diablito interno, estas dos voces que tenemos en nuestra cabeza, o al angelito? Que por hoy le vamos a llamar el diablito y el grillito, ¿no? Hoy es viernes. Viernes de fachanga, yo hoy escucho más al diablito. O sea, hoy por ser... ¿Los viernes escuchas al diablito? Sí, los viernes es como, eh, el diablito, el diablito. Júralo. A todo lo que da, sí. Y los jueves en la tarde también. Hay días para todo, ¿no? Jueves, jueves, empezando desde el jueves. Juevesito, viernesito. ¿Qué onda con el diablito? ¿Pero por qué controlamos al diablito? Pues sí, porque no lo sabe hacer cosas buenas. El diablito es lo malo y el angelito es lo bueno. Pues no es ni malo ni bueno, es... El diablito es el cuerpo que te grita, cómete el pastel. Y el grillito es el que te dice, oye, te vas a sentir mal, vas a engordar. Una rebanadita, cómete una rebanadita. Y el diablito es, no, ya empezaste. Ya empieza la dieta hasta el... O sea, digamos que el grillito es como tu grado de conciencia. Exacto. Y el diablito es... El diablito es primitivo. ¿Pero quién es más divertido? El diablito. ¿Viste? No sé cómo salió en pie. Ahí va, mira. El diablito es más divertido hasta que recableamos para que se sienta mejor elegir al grillito. ¿A qué me refiero? Eso está bien. Sí. Si tú, a lo mejor, tú nunca has ido al gimnasio y sabes que tienes que hacer una dieta y hacer ejercicio porque tu cuerpo ya está fallando. Se siente más cómodo estar en tu casa viendo la tele, o sea, sacías, se siente más rico, que pararte e irte a hacer un esfuerzo físico, ir al gimnasio, ¿no? Sí. Eso es lo más humano, natural, del menos esfuerzo y demás. Pero si tú vas en contra de eso, eso tendría que ser un poco más evolucionado, tener un no tan instintivo, vas en contra de eso y empiezas a ir al gimnasio, a lo largo de un mes o dos meses, se va a sentir peor no ir al gimnasio, o sea, se va a sentir mejor ir al gimnasio que no ir. Entonces, le das un switch, le das un cambio a tu mente y a tu cuerpo para que se sienta mejor elegir al grillito en vez de al diablito picadón. Yo creo que el diablito a lo que nos ayuda es a experimentar, a aprender. Porque si le haces siempre caso a este grillito que dices, no lo hagas, no tienes manera de contrastar. Claro, porque en esta escuela de la vida la única manera de aprender es con los errores. Claro. Entonces, el diablito, entonces, por lo que entiendo, ha sido protagonista mucho más tiempo a lo largo de nuestra vida, hasta que llega un momento donde ya hiciste patrón tras patrón tras patrón, te tropezaste varias veces y dices, espérame, creo que este diablito no me está llevando por un buen camino. Mira, si es que quieres evolucionar, si es que quieres realmente ser mejor persona o pasarle, subirte dos rayitas de nivel de vida. De evolución. Y de evolución, porque hace 200 años estaban mateando vírgenes en las pirámides. El diablito decía sacía y sacía, ¿no? Entonces, hemos ido evolucionando como humanidad. Bueno, también hay muchas matanzas hoy. Yo creo que los problemas son los mismos de toda la humanidad, han sido los mismos desde el principio, que es el amor, el desamor, la enfermedad. Pero aún así, fíjate, eso lo sale mucho en las conversaciones, pero aún así, en este momento, con todas estas matanzas, es la época más pacífica de la humanidad. Porque antes mataban cientos de miles por religión y cientos de miles, por no evolucionar y escuchar un poco más al grillito, a la lógica, ¿no? Entonces, como personas también, podemos ir balanceándole. Yo creo que mientras no te dañes y no dañes, pues el diablito apapáchale un rato. Cuando ya empiezas a dañar y a dañarte, pues sí, a lo mejor sería bueno empezar a escuchar un poquito más tu voz de tu grillito. Ahora, ¿cómo podemos empezar? Ya nos dimos varios trancazos, ya nos tropezamos varias veces, ya nos dimos cuenta que el grillito nada más no es un buen aliado. El diablito. El diablito, si no es un buen aliado. Un grillito, no se nota que es bien. El grillito nos estorba. Pero, ¿qué crees? Es este patrón de conducta que traemos. ¿Cómo ponerlo a la práctica? ¿Cómo hacerlo consciente? ¿Observarlo así, con lupa? Empieza a decidir, aunque no se sienta bien. Si tú dices, esto se va a sentir rico ahorita, ¿pero qué me da más paz? Obviamente, si te da más paz elegir el grillito, la larga, empieza con las cosas pequeñas que sí puedes controlar. Porque tienes que literalmente recablear tu cerebro, tus neuronas, para que se sienta cada vez mejor. Entonces, tienes que empezar, aunque se sienta no tan padre en ese momento, con cosas pequeñas. Y vas construyéndote esa habilidad de elegir lo bueno más veces. ¿Podríamos decir que al diablillo lo controla la pasión y al angelito la razón? Totalmente. Sí, el diablito es el cuerpo que te dice, ¡hazlo! Que sea apasionado. Pero hay otro factor que creo que a veces nos frena, y es el miedo. Que el miedo, lo podrías decir, no, es que le estoy haciendo caso al grillito. Pero tiene que ver con la razón, el miedo. Pero ese es el grillito amplificado. No, 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 pero no te estás aventando a hacer cosas en la vida que a lo mejor te lleven a hacer otro tipo de cosas. Sí, pero mira, hay un... No, en serio. Como que entras al camerino y entonces dices, ¡tú me contaste una historia! A ver, espéreme. Hay una cosa que podemos hacer para entender un poquito más. Acuérdate la historia de los dos lobos, ¿cuál alimentas más? ¿Cuál alimentas más? Si tú alimentas más al grillito, el grillito se hace más fuerte y es más fácil elegir lo que es benéfico para ti. Correcto. Si tú alimentas a cada rato al diablito, hasta los asesinos dicen, ¡no, pues matarle primero fue fácil! Después se te hace fácil hacerlo negativo. Correcto. Entonces, ¿a quién le apuestas más? ¿En qué tipo de persona te quieres convertir? Y eso alimenta a tu grillito. ¿Qué versión de ti quieres tener para el resto de tu vida? Que muchas veces no es la fácil. ¿Qué cuerpo quieres tener? Ve al gimnasio, come sano, mantente en equilibrio. O al caso del diablito y ten el mismo cuerpo de siempre. Pero no vas a estar en tu 100. Exacto. En el 100 que tú quieres tener más bien. Entonces, la pregunta es, ¿esto que voy a hacer me aleja o me acerca a la persona que me quiero convertir? Y finalmente, lo que pasó, bueno o malo, acéptate porque todo es parte de un aprendizaje. Si hoy escogiste el diablito y luego dices, ¡uy, te arrepientes! Si te empiezas a castigar, mejor te castigas. Perdónate, disfrútalo. Pasó, ya pasó, no puedes hacer nada. ¿Qué sigue, no? Para la próxima llamada. Sí, ya no estará arrastrando culpas ni cosas. Tal cual. Bien, entonces, JJ, me gustó. Hombre, un placer. Entonces, hoy es viernes de grillito. De diablito. No, que yo no. Yo de grillito le doy una otra. Yo de diablito en Chihuahua. Muy bien, familia. Vamos. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.